Hay algo que permanece en el tiempo como nuestra ciudad y es la vocación de vecinos, de familias roquenses, de participar, de colaborar, de custodiar la historia de nuestra ciudad. Y esto lo destaco porque sin lugar a dudas tiene un valor primordial. Yo siempre lo digo, ustedes lo habrán escuchado una que otra vez y de hecho lo habrán escuchado también a mi padre, seguramente también, en el museo lo deberán haber dicho. Los pueblos que no recuerdan y respetan su propia historia no pueden predecir ni su presente ni proyectar su futuro. Y esto es parte de estos dos mil chicos que nos decía el profe que pasaron este año. Eso es seguir inculcándole la historia de nuestra ciudad, de nuestras familias, la historia del esfuerzo con la que se hizo esta ciudad. Y este es el gran valor que tiene el Museo Histórico Lorenzo Vincenzo. Pero no lo iba a decir, pero hace años 2007 cuando permaneció cerrado durante muchos, muchos años, cuando la provincia se hacía cargo del museo y desaparecieron varias cosas. Esa no lo iba a decir seguramente, pero fue la decisión de alguien que tenía lo que había que tener, el coraje. Y le dijo a Vero, fueron, tomaron posesión del museo prácticamente derruido, abandonado, con Anaí, con Marta. Y entraron prácticamente por la fuerza a recuperar el patrimonio histórico de nuestra ciudad. Y había que hacerlo porque se habían robado los fusiles, se habían robado de todo. Incluso algunas cosas que sabemos en las casas de quien habitan. Y ese es el valor. En el 2007 Vero pasó prácticamente toda una noche porque el que dijo, le dijo, te quedás acá, no vas a hacer cosas que entren y se lleven algo más de noche. Esta es la historia también de nuestra ciudad. Y estas cosas las tenemos que decir, porque tiene que ver con lo que tenemos que seguir custodiando todos los días. Por eso, cuando viernes me dijo, vamos a celebrar los 65 años del museo, no de un segundo, yo sé que me han invitado varias veces, ojalá pudiera pertenecer a la comisión y colaborar y estar siempre con ustedes. La verdad que el trabajo de uno tampoco se lo permite, pero quiero agradecerle en nombre de todos los vecinos de General Roca, por todo, por todo lo que hacen, lo que mostrábamos en las imágenes, desde participar del sepulto histórico, elegir a los vecinos destacados, todo esto tiene que ver con nuestra identidad.